¿Qué tal? Buen día, amigos. Bienvenidos a nuestro programa titulado Historias y Leyendas de la Ciudad de México, por supuesto aquí en la emisión de DGES TV. Quien suscribe, el de la voz, Gerardo Olvera Flores, les da la más cordial bienvenida en este Día de Historia de Crónica, por supuesto de esta, la muy noble y leal Ciudad de México. El día de hoy, amigos míos, tenemos un programa verdaderamente interesante, un tema crucial para comprender la historia después de la independencia de nuestro país. El tema de hoy es simple, el primer imperio mexicano al mando de Agustín de Iturbide. Un tema complejo, un tema que a historiadores, maestros, mexicanos en sí nos gusta, a otros no. Un tema controversial, de mucha controversia quiero referirme, pero que forma parte de nuestra historia nacional. Vámonos por partes, amigos míos. Esta historia, vamos a sintetizar una historia que ya trajimos a este programa, ya trajimos a historias y leyendas de la Ciudad de México en el pasado mes de febrero. Hablamos justamente de el famoso abrazo de Acatempan, hablamos justamente de el plan de Iguala y el proceso de independencia. Vamos a sintetizar en muy poquitos minutos, en esta primera parte del programa, lo que es la independencia nacional de 1821. Es año y medio que vamos a sintetizar en muy poquitos minutos. Nuestra historia comienza a partir de noviembre de 1820, cuando en la profesa, en esta iglesia, en contresquina del Museo del Estanquillo, se van a reunir gente importante de este México independiente, entre ellos Matías de Montiagudo, un personaje importante, la güera Rodríguez, entre muchos otros personajes. Se van a reunir en lo que se va a denominar como el plan de la profesa. ¿Qué quería el plan de la profesa? Pues, por supuesto, llevar a cabo un plan, un proyecto para la independencia nacional. A partir de este momento, amigos míos, van a traer al plan de la profesa a un personaje importante de la historia, nada más y nada menos que Agustín de Iturbide. Agustín de Iturbide va a ser el personaje que va a ser el mandatado, el comandado, para que fuera hacia las altas montañas de lo que hoy es el actual estado de Guerrero, para poder estar justamente iniciando esta lucha con el último reducto, los últimos insurgentes que estaban. ¿Quiénes son los insurgentes? La gente, justamente, que peleaba a favor de la independencia nacional. El último insurgente, Vicente Guerrero, por algo el estado de Guerrero se llama Guerrero, por Vicente Guerrero. Vicente Guerrero va a estar en las altas montañas de Guerrero. Va a empezar esta relación primeramente en cartas epistolar, posteriormente en persona, con Agustín de Iturbide. Se van a ver los primeros días, la segunda semana de febrero, en algo que se va a denominar como el abrazo de Acatempan. Posteriormente, amigos míos, se va a firmar el 24 de agosto de 1821, el llamado Plan de Iguala. ¿En qué se versaba este Plan de Iguala? En algo muy importante. Lo primero, que tenía que haber la unión de la nación entre el mando de Agustín de Iturbide y el mando de Vicente Guerrero. Para esto, amigos míos, es muy importante mencionar que el Plan de Iguala se fragó en tres grandes pilares. La libertad, la independencia, la religión y la unión. La religión, la independencia y la unión. Fue algo importante. Para eso también se hizo lo que se le va a denominar como la bandera trigarante. De las tres garantías, la unión, la independencia y la religión. La bandera trigarante se va a cifrar en tres colores, los que hoy también forman parte de nuestro lábaro patrio, el verde, el blanco y el rojo. Van a empezar una contienda por la independencia que propiamente no duró tanto tiempo. Va a durar exactamente seis meses hasta el 24 de agosto de 1821. Cuando en la ciudad de Veracruz, en el municipio de Córdoba, se va a firmar lo que se va a denominar como los tratados de Córdoba. Firmados, por supuesto, por Vicente Guerrero, por Agustín de Iturbide y por el último virrey de la Nueva España, Juan de Odonoju. Juan de Odonoju va a ser justamente este personaje importante que va a firmar los tratados de Córdoba. Con esto se cifra completamente la independencia nacional. Van a pasar del 24 de agosto al 27 de septiembre. Ese caminar de Veracruz a la Ciudad de México para entrar el 27 de septiembre de 1821. Triunfante el ejército trigarante a la Ciudad de México. Con esto se daba por concluida la independencia nacional. Los tratados de Córdoba y el plan de Iguala decían que México, al momento de hacerse independiente, como forma de gobierno iba a tener una monarquía constitucional. Es decir, iba a tener un monarca, iba a tener un emperador, pero que el poder no iba a estar solamente en la figura del monarca, sino que iba a estar a través de una constitución política y de un congreso. Entonces, para esto, a partir de la creada firma de la independencia nacional entre el 28 y el 29 de septiembre de 1821, se va a unir el pueblo mexicano para poder votar dos cosas. Uno, la monarquía y el otro, la constitución. Se va a crear un órgano constituyente y un congreso con todos los estados que en ese entonces comandaban el territorio nacional. Pero decía el Tratado de Córdoba que el emperador lo tenía que mandatar la Casa Real Española. Los Borbones, la gente de España, tenía que mandar a un emperador. La Casa Española, por supuesto, no dijo tal independencia de México no existe. Por tanto, yo no mando a un emperador. Entonces, lo que pasó es que el mismo pueblo mexicano quiso mandatar a un emperador. Para esto, Agustín Iturbide va a tener un evento muy importante. ¿Por qué? Porque propiamente todavía no era emperador, pero le dieron la categoría de regente. Él es el regente de México junto con un congreso. El congreso, a partir de febrero de 1822, van a empezar sus funciones en la redacción de una constitución política. ¿Qué va a pasar justamente, amigos míos? Pues es algo muy importante. ¿Por qué? Porque Agustín Iturbide quería la regencia de México, pero posteriormente él tenía un objetivo, que era el tener el poder. Para este momento, Agustín Iturbide ya era el regente de México y ya tenía al mando a un batallón, el batallón Zelaya, un batallón muy importante, pero que también este batallón va a ser algo verdaderamente esencial e importante para la creación del nuevo imperio. Propiamente, como la Casa de los Borbones no quería mandar a un emperador, el pueblo mexicano agrupado es el que va a postular a un emperador. Muchos nombres empezaron a figurar en la esfera de la política, entre ellos, por supuesto, el nombre de Vicente Guerrero, el nombre de Agustín Iturbide, y empezó propiamente la gente a mandar, pues, una terna de personas de nombres que podían ser emperadores de México. ¿Quién fue? ¿Quién lo propuso? Por supuesto, tendremos esta crónica, pero en la segunda parte de este especial de historias y leyendas de la Ciudad de México, por supuesto, aquí en DGSTV, en esa segunda parte de los 200 años del Imperio Mexicano. Que pasen excelente día. Hasta la próxima. ¡Gracias!